Hoy vamos a ver cómo combinar dos o más imágenes en Photoshop. Les voy a dar algunas técnicas para que puedan unir y fusionar diferentes fotos y que quede una combinación que se adapte a lo que ustedes quieran. En este caso vamos a crear esta composición a través de esta imagen y también esta imagen y vamos a crear una composición de este estilo. Así que si están listos, vamos a empezar. Muy bien, bienvenidos. Mi nombre es Nicolás y en este caso vamos a crear una composición para poder combinar dos o más imágenes en Photoshop. Y ahora yo les preguntaría a ustedes y me gustaría saber si se dan una idea de cuántas imágenes hay acá adentro. En esta carpeta Composición están toda mi composición, que cuántas capas habrá, no sé. Lo más probable es que haya dos o más, como dice el título. No sé si se animan a adivinar, pero yo lo voy a mostrar. Exactamente como ven acá, tenemos el fondo de plantas, una capa de relleno, tenemos la imagen y una capa de ajustes. Así que paso a paso vamos a ver cómo funciona cada uno y cómo las usamos para crear esta composición. Y si nos queda un poco de tiempo, les voy a dar un truco extra al final del video para que puedan trabajar mejor y que quede este efecto, esta sensación. Como pueden ver ahí, esta es la original y esta es la terminada. Hay una diferencia en calidad en lo que es el enfoque de la imagen bastante interesante. Así que eso, en el final del video, así se llevan un regalito. Así que si están listos, vamos a empezar. Muy bien. Comenzamos con la imagen de modelo, que la tenemos por acá presente. Y tenemos también la imagen de planta, que está por acá. Bien, que es una sola. En este caso lo que vamos a hacer es trasladar esta imagen a esta que está acá. Si intentamos arrastrarla, nos posicionamos por arriba en esta pestaña. Ya estamos directamente sobre la imagen y acá la lanzamos. Ahora nos quedó muy por encima. Lo que vamos a hacer es transformarla con los atajos de teclado Control-T. Les voy a dejar un video relacionado con lo que son los atajos de teclado, ya que hay un montón. Ahí confirmamos. Y tenemos una parte de lo que sería el fondo. Nos faltaría ponerlo en el mismo alcalado y lo que vamos a hacer es copiarlo rápidamente hacia el costado. Estoy usando también un atajo de teclado, que es tocando la tecla Alt y arrastrando, pero con Shift. Así es, en línea paralela, como se puede ver acá. Y lo que voy a hacer es voltearla. Así que voy a ir a edición, transformar y voltear horizontal. Así se pone de forma horizontal. Y queda enfrentada, dando la sensación, tal vez sería ahí, un poquitito al costadito. Ahí está. Esta sensación, no me sale el nombre, como prismático, ¿no? Bien, y lo que vamos a hacer es capa 1 y capa copia, combinarlas. Si no saben o quieren saber más sobre el tema de la combinación y cómo conservar las capas, también les dejo un video para que puedan combinar y mantener o conservar las capas originales. Bueno, vamos a desbloquear la capa de fondo y vamos a llevar, ahí está, una capa por encima de la otra. Perfecto. Ahora lo que tenemos que trabajar es con las máscaras. Así que en este caso les vamos a mostrar cómo hacerlo. Bien, bueno, para poder trabajar con selecciones o máscaras, tenemos diferentes alternativas. En este caso voy a preferir por trabajar con lo que es la varita mágica o selección rápida, que también les voy a dejar un video relacionado para usar bien esta herramienta. Y en este caso lo que voy a intentar hacer es una selección bastante general sobre la modelo en este caso. Y me voy a acercar a estas zonas y voy a restar selección. Acá les muestro cómo es donde voy tocando acá. Ahí está. Seleccionar, agregar selección o no. Ahí está. Agarro un pedacito de acá. Muy bien. Y este pedazo de acá hay que eliminarlo. Ahí está, lo más que se pueda. Ahí va. Por acá, por acá, por acá. Perfecto. Sumamos este pedazo de acá. Pero, sin embargo, nos queda bastante por fuera. Muy bien. Bueno, la herramienta hizo lo mejor que pudo. La verdad que no me puedo poner tan exigente. Y lo que vamos a hacer ahora es crear una máscara. Simplemente tocando acá abajo el icono de máscara, se crea la máscara automáticamente. Bien. Pero esto recién empieza. Este rock and roll recién está empezando. Acá se puede ver. Acá se puede ver que están faltando algunas cosas. Y si bien podría llegar a estar del todo bien esto, hay que tratar de remarcar bien las zonas del pelo. Todo lo que es cabello, lo que es pelo, siempre se complica bastante. Bien, antes de entrar en la imagen de acá de la miniatura de la máscara para arreglarla, corregirla, vamos a intentar usar otra imagen que tenemos por acá. Ah, bueno, muy bien. Bueno, en este caso les voy a decir que se suscriban al canal para que no se pierdan ninguno de los videos que estamos lanzando. Y si tienen ganas, activar la campanita para estar al tanto de los nuevos videos. Se vienen cosas muy interesantes que le van a ayudar a todos sus proyectos. Bueno, habiendo pasado ya la publicidad que no se puede omitir, volvemos al trabajo. Y ahora sí, continuamos con el retoque. Vamos. Lo que voy a hacer ahora es entrar en la miniatura de la máscara con doble clic. Y acá puedo tener activadas las herramientas de selección específicamente, como se ve acá, para lo que es cabello o lo que es el pincel común. Lo que voy a usar ahora es este del cabello, ¿sí? Y con la tecla Alt es como tocar acá arriba, el más o el menos, para restar o sumar selección. Y lo que voy tratando de hacer es, sobre el borde, mejorando la selección. Y esto es realmente a ojo, ¿sí? Yo voy tocando Alt y soltando a ver la mejor forma para que vaya quedando. Y con la tecla X lo que se puede ver es como una especie de previa de cómo quedaría nuestra nueva pintura, ¿sí? O lo que estamos haciendo ahora nuevamente. Estoy tratando de recuperar alguna de las zonas. Tengo por acá, en el caso de que no me sirva la herramienta, no hay problema, volvería y tocaría con este, el pincel. Y trataría de recuperar mejor las zonas que intentaría rescatar, como este pedazo de cabello que está por acá, que tal vez me interese que vuelva y recuperarlo. O esta zona del ojo de acá, bueno, no, tal vez no. Control-Z, ahí vuelvo. Vuelvo y pinto por acá. Acá tengo más cabello que estoy tratando de descubrir. Y por acá tal vez, un poquitito ahí, tal vez no tanto, con la tecla Alt, invierto lo que sería esta herramienta. Y yo considero que tal vez ahí esté bien. No me voy a meter mucho ahora con el tema de las máscaras, porque no es el caso. Pero puede que les dije algún video para que veamos este tema en detalle. Bien, trato de rescatar lo que sería el borde del cabello. Estos pelitos siempre dan que hablar. Es un tema muy interesante. Que vamos a volver próximamente. Bien, lo que me interesa ahora es rescatar lo más que pueda para volver a eliminarlo. Vamos a apurarnos un poquito. Muy bien. Ahí va. Mirá cuánto cabello había perdido. Ahí va. Recuperado ahí. Y recuperado acá. Bueno, listo. Vamos a intentar dejarlo así. Y ahora con esta herramienta de perfeccionar los bordes, vamos a intentar pintar acá, por acá el costado, acá arriba. Y tratar de eliminar más o menos lo más que se pueda. A ver, tratamos de... A ver, esta zona es bastante molesta. Ahí va. Ahí va quedando mejor. Y esto realmente es un trabajo que es... Lleva un ratito. Por no decir mucho. Va a depender del tipo de persona que tenemos. Acá me meto muy adentro. Muy adentro. Porque tengo estas zonas que me gustaría eliminarlas. Realmente me gustaría que se vea el fondo. Ahí por detrás. Bien. Listo. El resto lo vamos a arreglar de otra forma. Yo considero que ahí podría quedar bien. Ahora, si tienen... Si tienen algunos personajes que tengan algún cabello un poco más complejo, ahí sí les diría que utilicen otra herramienta. Yo tengo otro video en el canal en el cual muestro cómo trabajar con lo que es el tema del cabello. Bueno, muy bien. Por el momento vamos a dejar así. La herramienta hace lo mejor que puede. Lo ideal sería combinarla con otras más. Porque una sola herramienta nunca va a ser suficiente. Ah, me quedo por acá atrás. A ver si puedo mejorar esto un poquito. A ver. Yo creo que ahí va queriendo. Bien. Ninguna herramienta es 100% eficaz. Lo mejor, como les digo, es ir combinando. Total. En la composición final siempre hay cosas que puede que se escapen. Bien. Yo creo que ahí rescatamos bastante del cabello, del pelo acá. Tal vez un poquito acá podríamos... Recuperar un poquito también. Listo. Para mí con eso... A ver con la X. Para mí con eso... Está bastante bien. Sí, no me puedo quejar. Listo. Le voy a dar OK. Y listo. Se recupera automáticamente esta parte de acá. Espectacular. Muy bien. Ahora lo que voy a hacer es tratar de combinar... Y acá va un truco. Tratar de combinar... O mejor dicho, acá va la clave del asunto. Tratar de combinar las imágenes. Porque esta imagen fue tomada con un tono de color. Y acá atrás el fondo, que es verde obviamente, tiene otra tonalidad de color. Entonces lo que tenemos que hacer es empatar el color de la imagen. Para eso, lo que vamos a hacer es crear una capa de ajustes desde acá. Y trabajar con lo que son la capa de ajustes de curvas. Le voy a dejar también un video. Si yo es que no lo dejé por ahí. Porque esto es muy importante con el tema de los diferentes tipos de capas y ajustes y diferentes cosas. O también pueden ver, si no, otros trabajos en lo que son composiciones o fotomanipulaciones que esto es constantemente necesario. Muy bien. Las curvas nos van a permitir trabajar con la luminosidad o la oscuridad de la imagen. Pero también podemos trabajar con los colores luz, rojo, verde o azul. Para poder modificar, en este caso, la tonalidad. Lo que vamos a hacer acá, creo como una máscara de recorte. Que lo que le voy a decir es que lo que hago en esta capa se aplica solamente a la que está abajo. Miren, toco acá. Y acá se aparece un icono que le dice que todo lo que yo hago se afecta solamente a la capa que está por debajo. Bien. Si no me gusta lo que hice, como estoy haciendo ahora, este puntito lo arrastro por fuera de este cuadrado, suelto y vuelve a la normalidad. Bien. Bueno, muy bien. Vamos a intentar ahora trabajar con los verdes. Los verdes voy a tratar de subirlos un poco para que estén más presentes en la imagen. Y voy a intentar el rojo este bajarlo un poquito para que el verde esté también más presente. Es como lo contrario, el rojo este en este caso. Y el azul podría ayudar un poco en lo que sería también el verde ahí. Lo bajo. Si lo subo ya, no sé, queda como muy como de noche. No sé, no sé. No me convence del todo. Creo que tal vez por ahí vaya a estar bien. Esto ya es más a ojo. A ver, si saco el ojito, estaba antes y así está ahora. Yo considero que así, dentro de todo está bien. Y lo que quiero hacer ahora son algunos ajustes, como por ejemplo, poner en el fondo, mejor dicho, que la capa 1, vamos a ponerle plantas. Y a esta capa vamos a ponerle modelo. Encima de esta capa vamos a crear una capa nueva vacía y la vamos a rellenar con color negro. Como tengo el color negro acá de forma frontal, lo que hago es le digo que edición, rellenar y con el color frontal, que en mi caso es el negro. Y lo que voy a hacer es bajar la opacidad, como para que el fondo no esté como tan presente. Ahí está. Al 54% o 50 específicamente, lo saco y lo agrego y se puede ver que baja un poco lo que es el fondo. Tal vez un poco más. También es a gusto. 25%. ¿Por qué no? Yo creo que ahí puede andar bien. Y acá es donde empiezan los ajustes finos, como por ejemplo, el pelo de acá arriba. Y esto es algo que nos puede volver locos un rato muy largo. Así que podemos combinar herramientas, como por ejemplo, trabajar con el pincel, específicamente acá. Con el blanco y con el negro. Ir eliminando. No me gusta realmente. Y debería volver a este apartado. Acá está. Y ahí. Iría mejorando el recorte. Esto es constante. Se puede hacer al principio, al final o todo el tiempo. Y lo más probable es que se haga todo el tiempo. Porque un cambio en una capa afecta muchas veces el resto. Yo lo voy a dejar ahí. No me quiero meter mucho más con esto. De hecho, considero que quedó bien. Ahí. Justo ahí. Bien. Es a gusto. Y PHR. Bueno, muy bien. Perfecto. Ahí quedó. Y lo que vamos a hacer ahora es darle los ajustes finales. Así que, en este caso la imagen ya estaría combinada. O sea, agarramos, como hicimos, la imagen número uno, que es esta. La imagen número dos, que es esta. Que la duplicamos, la dimos vuelta. Y le hicimos algunos agregados, como esta capa negra. La capa de ajustes acá. Y listo. Y listo. Y listo. Quedó la combinación de las dos imágenes hecha. Bastante bien empatada. Ahora lo que podremos hacer es darle algún pequeño ajuste. Porque se puede ver que cada imagen que traigas a la composición puede que tenga un enfoque diferente. ¿Sí? Acá se puede ver que las plantas tienen cierto enfoque y la modelo tiene otro cierto enfoque. Así que lo que vamos a hacer es combinar todas estas capas y darle un pequeño ajuste. Y acá viene el truco que quería decirles. Bueno, muy bien. Vamos a combinar todas estas capas. Vamos a hacer un pequeño truco que es seleccionar todo con Control A. Copiar todo, que es Control Shift C. Y pegar. Me voy a parar acá. Y pegar con Control V. Y ahí se pegó en esta capa nueva. Lo que sería la mezcla de todas las capas. Voy a repetir. A ver. Voy a eliminar esta. Ahí está. Pero esta vez lo voy a hacer mostrándole los atajos de teclado. No con mi teclado, sino desde acá. Selección. Seleccionar todo es Control A. Edición. Copiar combinado es mayúsculas. Control C. Sería la tecla Shift. Control más C. Y luego, bueno, me paro por acá arriba. Edición. Y pegar. Y listo. Acá tenemos la capa nueva. Está combinada con lo que sería el resto. Y sobre esta, podría trabajar los siguientes ajustes. Y no modifico el resto. Este es un pequeño truco complementario a un video que también está en el canal. Con las diferentes formas de copiar las capas o mezclar las capas sin perder las originales. Les recomiendo que lo vean. Bueno, muy bien. Y en este caso, que acá viene el truco, es hacer unos pequeños ajustes de filtros. Vamos a ir a Filtro. Enfocar. Máscara de enfoque en este caso. Y vamos a poder ver que se está aplicando el efecto del enfoque a la modelo y el fondo. Podríamos hacerlo por separado. En este caso lo voy a hacer todo junto. Cantidad. No me parece mal, un 70%. Radio. Es cuánto afecta el efecto. Vamos a tratar de acercarnos acá para ver un poco mejor. Con el Alt. Con el Control y con el Alt puedo ingresar acá sobre la imagen. Si subo el radio, me muestra cómo estaré quedando y si lo bajo también. Lo mismo con la cantidad del efecto. Más cantidad de efecto, menos cantidad de efecto. Vamos a dejarlo como tenía yo en un 75, un radio de 2 píxeles. Y el umbral, que es como una especie de máscara que tendría. No lo quiero. Quiero que se note más bien el efecto. El umbral, no sé cuánto tenía, pero lo voy a dejar en 5. Y vamos a ver ahí el efecto antes y después. Ahí está puesto el efecto y ahí no está puesto. Es una leve mejoría y vamos a ver la diferencia ahora. Bien, lo vamos a dejar ahí. Ustedes lo van a ir viendo cuando lo hagan en su Photoshop. Y ahora vamos a ir a Filtro y este otro efecto más, Paso Alto. Que lo que va a hacer, va a ser enfocar también los bordes. Lo que yo quiero es realzar los bordes. Si subo mucho el radio, me enfoca demasiado todo. El radio tiene que ser bastante bajo. Entre un 5 y un 1 de píxel. Tal vez ahí con un 5 va a estar bien. Ok. Considero que ahí los bordes están bastante bien marcados. Espectacular. Y ahora vamos a transformar esto desde edición, transición de paso alto. O acá hay un atajo de teclado que casi nunca lo uso. Y le vamos a cambiar a el modo de fusión. Que esto también se lo voy a explicar en otro momento. Como por ejemplo, a ver, tal vez. Creo que luz fuerte se nota bastante más el efecto. Vamos a dejar en luz suave. Esto es una transición que nos mezcla un modo de fusión. Con el paso alto que teníamos recién. Y se puede ver acá. El efecto también se está como aplicando. A ver, lo voy a dejarlo ahí. Poco efecto. Todo el efecto. Es casi imperceptible, pero ahora van a ver la diferencia. Lo voy a dejar en un 71, 70%. Ok. Se me fue. Uh, ¿qué pasó? Control Z. Vamos de vuelta. Transición pasó alto. Te dije que luz suave en un 70%. Y ok. Ahora sí. Errores que pueden pasar. Bueno, muy bien. Y ahora vamos a ocultar este que se llama combinado. Creo que lo escribí bien. Combinado. Vamos a acercarnos hasta ahí. Saco el ojito y se ve el anterior. O sea, la composición original que no tenía efecto, no tenía nada. Vamos a ver. La anterior y la nueva. La anterior y la nueva. Bien. Se ve claramente el efecto acá atrás del enfoque igual que en la modelo. Esto ayuda muchísimo. Ahí está. Sin y ahí está con. Esto ayuda muchísimo con fotos que están un poco desenfocadas o hubo un problema con el tema de la lente en la cámara. Así que de esa forma podríamos tener directamente en esta capa nueva esos efectos de mejoras para no eliminar o destruir lo que hicimos antes. Y listo. ¡Tatán! Tema resuelto. Tenemos hecha la combinación de dos imágenes. En este caso o más podrían ser con este mismo estilo y con las herramientas que combinamos. Para que tu composición quede como si fuese toda en el mismo lugar. Y esto lo vas a usar constantemente. Amigos photoshopperos, espero que los videos les sirvan. Les voy a dejar algunas recomendaciones para que puedan continuar con su travesía de aprendizaje en este programa. Que no solamente se aplica a este programa sino también a cuestiones de imagen, de fotografía y de otros programas similares.